Mira, otro TCBY. Es una mina de oro. Oye, esto es exacto lo que quiero hacer con Mr. Búfalo. En cada lugar donde hay un TCBY debe haber un Mr. Búfalo cerca. Comida saludable, servicio amigable. De verdad, vamos a imprimir billetes. No olvides lo que digo. Lo que TCBY hizo por el yogurt es justo lo que Mr. Búfalo va a hacer por las alitas Búfalo. ¿Podrías cambiarle aquí, CFM, imbécil? Lyle. ¡Mierda! Ya, Lyle, tranquilízate. Parece que tengo que decírselo cada puta vez. ¿Qué? Gracias. Gracias. De verdad, me encantan. Le dije a Jamie cuando estuvieron en el fórum. Estábamos ahí. Y la música, también pensé en eso. Un cliente de Mr. Búfalo va a comer alitas y a relajarse, ¿no? La música debe ser parte de eso. Son los zapatos de papá. Estás usando sus zapatos. ¿Sí? Hay que ponernos en sus zapatos. Entonces pensé, hay que tomarlo en serio. De hecho, son Alden 560. Son bastante estrechos. Quiero buscarlos en nueve y medio ahora. No empieces. Oye, Erick, escúchame. No vas a arruinar lo que hemos hecho. Madura, cierra la boca y no actúes como un marica. Oye, está bien. Está bien. Oye. Oye, te amo, te amo, te amo, te quiero. Depende de nosotros, ¿no? Estarían muy orgullosos. Te lo prometo. ¿Qué me dijiste ayer? ¿Qué me dijiste, hermano? Dime. Creo que estarían muy orgullosos. Erick, yo sé que estarían muy orgullosos. Ya llegamos. Imbécil. Oye, oye, oye. Detén el puto auto. Es que debo dejarlos atrás. No, 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 no. Nos vas a bajar en la curva. Pero hay una multitud ahí. Pues atropellalos, no me importa. No, 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 no.